Esta es la habitación de Geshe-Lamsan que tiene aquí en Ganden, agua cáncer. Es una habitación con una luz muy bonita, con un armario lleno de libros y un altar, el cual tiene a la Amazon Kappa con sus dos discípulos, las fotos de sus maestros, más fotos de sus maestros y arriba más textos. Este objeto es muy especial, muy 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 especial porque lo trajo Geshe-Lamsan cargando cuando salió del Tíbet. Es muy especial, es un relicario donde tiene la imagen del Dalai Lama cuando dio Kalachakra por segunda vez y dentro está sellado, pero dentro lo que tiene es una protección. Y es especial esa protección porque aunque le disparen o le acuchillen, no muere. Y eso es lo que le hacía falta cuando escapó del Tíbet. Aquí tiene una tanca de Buda Shakyamuni que se la dio su santidad. No es pintada, es como ahora las hacen en lona, con una escritura abajo. Y aquí tiene otras tancas que son más antiguas. La más antigua de ellas es esta de Tara. Nos contaba que esta tanca de Tara la tiene desde que estaba en Paxa, en el centro de concentración. Y de este lado tiene tancas para la larga vida. En especial, ahí tiene seis deidades de larga vida. Tiene a Tara Blanca, Amitayus, Nangyerma, Lama Sonkapa de larga vida y también Chakrasambhava y Yamantaka. Disfrutando de un buen desayuno. Por detrás tenemos unas vistas muy bonitas del monasterio. Se logra ver la gompa principal de Ghandel Shansi. Esa es la casita de Dalai Lama. Sí, ahí arriba, cerquita. Y que se la está revisando su correo. Tiene mucho trabajo aquí en Ghandel. Y esta es la zona que controla desde aquí. Por un lado está la gompa de Zawa y por otro lado las habitaciones de los monjes. Ahora que Gisela está sentado y lo vienen a visitar muchos lamas y monjes para agradecerle su visita y a consultarle cosas y pedir su consejo. Es parte también de la costumbre en los monasterios invitar a tus amigos a comer. Especialmente si ellos te han invitado tienes que devolver la invitación. Así que también se hace mucho preparar comidas grandes. Y esta es la cocina que en realidad es una habitación de un monje pero ahí adentro se hacen maravillas. Os voy a enseñar un poquito. Bueno pues ya están los invitados. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.